Hola, en este video vamos a hablar del archivo dockerignore. El archivo dockerignore nos evita subir cosas que no necesitemos dentro del proyecto y lo chévere es que nos permite que nosotros mismos definamos qué tipo de archivo, qué nombre de carpeta, no vamos a subir. Por ejemplo, acá tengo un dockerignore para Node.js. Este dockerignore lo que nos está haciendo es simplemente descartándonos la carpeta Node.module y el npm-debug. Ninguno de estos archivos van a subirse cuando hagamos un docker build de un archivo dockerfile que tenga una copia de la carpeta actual. Por ejemplo, este de aquí. Si recuerdan, la carpeta de módulos de Node se genera cuando escribes npm install. En este caso lo tenemos acá. Es decir, estamos ignorándolo porque no necesitamos que se traiga la carpeta de módulos del local. Es decir, porque puede estar sucio, porque yo puedo haber trabajado y eliminado cosas del package.json sin eliminarlas de la carpeta de Node.module, o sea, de la carpeta de módulos. Y aquí estoy reconstruyéndola, pero la estoy reconstruyendo adentro de nuestro container. Esto es ideal porque nos mantiene exactamente lo que queremos dentro de nuestra imagen. Ahora, vamos a explicarlo un poquito más técnicamente. El archivo, para que sea aceptado, debe tener este formato. Debe tener un punto seguido de la palabra dockerignore, todo en minúscula, y adentro debe tener, por cada línea, un nombre de archivo o carpeta. Y eso es todo. Y con el hecho de que esté a la misma altura de tu Dockerfile, es suficiente. Con eso, ya al darle docker build, él va a omitir todo lo que esté dentro del dockerignore. Quizás no le ves todavía una gran importancia a este archivo, pero resulta que para cada proyecto que hagas, es posible que necesites ignorar archivos. Por ejemplo, si estás en PHP, con Laravel, quizás no sea necesario que subas tus variables de entorno, es decir, el .em, así que lo podrías omitir. Quizás en Node no necesitamos la carpeta de módulos. En Go quizás no necesitemos copiarnos los .excel, o los ejecutables. Y así. Todo depende del tipo de proyecto que estés creando. Quizás para páginas web no necesites subir las imágenes de prueba que has subido para probar esas rutinas de adjuntar archivos, de subir avatars, de subir fotos de tu perfil, cosas así. Cada proyecto es diferente. Y este Dockerignore nos funciona demasiado a la hora de adaptarnos a esos tipos de proyectos, ignorar archivos que no vamos a necesitar en nuestro servidor, que lo único que hacen es hacernos perder el tiempo en cuanto a carga y ocupan espacio dentro del disco duro. Intenta mantener tus imágenes lo más pequeñas posible para que sean mucho más rápidos de obtener con un Docker Pool, por ejemplo, o sea mucho más rápido guardar con un Docker Push. ¡Gracias! ¡Gracias!